Qué rico empezar así, verdad, mañana para nuestra gente los antes. Y como le dice, y como le dice, cabrón, y como le dice, gracias, gracias. Reaparece Luis Miguel y con su imagen, bueno, desviante todo lo que se había dicho de él. Está mejor que nunca, ni gordo ni pobre, tenemos todos los demás. Es fin, gordo. Y esta mañana, brisita de hoy, un estado de acá, en la pobreza, 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 en la pobreza. Sigue creciendo ya mismo, te diremos qué productos, bueno, están todavía más.